La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser Dios. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste, con tu celo sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencido que no debo ver. De que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo muchas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa no me insistas, tampoco lo intentes, porque sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Así es.